Hola, hola mis amores, buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que me estén sintonizando y que tengo por aquí. Quédate conmigo y te voy a estar enseñando cómo hacer estas papas espiral con algo que hicimos casero en la casa. Así que quédate y te enseño. Ok mis amores, regresamos, regresamos. Aquí yo tengo unas papas, como pueden ver. Tengo también unos fritos de brocheta, como pueden observar. Aquí tengo un cuchillo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Otro vamos a coger una papa, como yo espero que esto me salga, porque si no esto va a ser tremendo. Pero vamos a poner por el medio. Ok, vamos a empujar esto. Por el medio, ahí. Y los dos tornillos tienen que quedar incrustados en la papa. Vamos a ver. Así. ¿Vieron ahí? Ay, Dios mío. Esto saldrá. Bueno, la cuestión que tenemos que poner esto y ponerlo aquí. Ok. Miren esto. Entonces, esto uno empieza a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. 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 Tigo para esto es la maniqueta y un paquete. Para que la maniqueta, pues te gusta como te le dé la gana. Yo no para que le estoy enseñando. Vamos a decir que me funciona. Y cuando llegue ahí, ya saben que ya están, está ahí los, eh, los tornillitos, jalamos. Miren esto. Yo voy a seguirle aquí con la mano, a ver si lo puedo hacer. Ok. Vamos ahora a abrirla aquí. Ay, Dios mío. Ta-ta-ta-ta-tan. Ta-ta-ta-ta-tan. Ay. Fabuloso. Esto no lo bote, porque esto lo podemos usar para otra cosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cogerlo. Ay, muy emocionado. ¡Ven! ¡Cambia! Yo tengo que llamar a Dios, esta es la emoción Por el mismo rato por aquí vamos a meter esto Vamos a meter esto, entonces Vamos a meter esto Entonces vamos a meter... ¡Ven! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ven! 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 La luz es oscura Mi marido dijo... ¡Ven! 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 Estoy muy feliz ¡Ven! 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 ¡Qué rico! ¡Ven! 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 mis amores esto va a ser mi director de todos los clientes wow me gustó me gustó mire es que yo le digo una cosa a mujeres debo decir algo un poquito más para acá voy a decir algo nosotras las mujeres podemos hacer todo por la cámara no tengo la cara nosotras las mujeres podemos hacer todo lo que nos proponemos con la voluntad de dios y con la fe de que podemos hacerlo la palabra dice todo lo puede en cristo que me fortalece esta fortaleza esta inteligencia está usted me todo es una latita de café muy sencillo una latita de café le hicimos otro espíritu ya ustedes saben lo mal que ya estuvieron el primer paso entonces pues conseguí esta tapita es de unos de unos juguitos no le pone unos tornillos hay hay esto emocionada está emocionada entonces voy a hacer otra papá guau a la ley van a la leal a la p y el dios es bueno yo me pone en que el diablo me quiere cortar la cabeza diablo déjame decirte algo solamente me podrás cortar la cabeza como eso tal vez con golias si dios te da la oportunidad pero a quien yo le sirvo es al mismo rey señor que le servía a david david dijo tú vienes contra mí con espada y yo vengo en el nombre del señor dios es bueno yo no le tengo miedo a amenaza a satanás y tú sabes a quién te estoy hablando especialmente a ti te voy a decirle esto tú sabes mi número de teléfono estás interesada en todo lo mío lo sé pero quiero que sepas una cosa nunca te olvides que el que está conmigo es más grande que el que está contigo créemelo yo no soy una cristiana perfecta yo no soy una madre perfecta yo no soy una esposa perfecta no soy una amiga perfecta lo sé tengo mis defectos tengo yo creo que más defectos que virtudes lo sé y lo acepto pero el que está conmigo el grande de israel el gran yo soy el poderoso de israel ese está aquí el gran ángel es aquí al frente, atrás y por eso yo he venido confiado aquí y voy a ir confiado otra vez a América así que si estás pidiendo este video que sí que sé que lo estás pidiendo porque no te pierdes uno para ver lo que hablo pues sí y te voy a estar dejando el ticket la hora y el aeropuerto donde voy a estar llegando así que mi gente me esperan que Ivón va para América ay no estoy emocionada estoy emocionada en que el diablo diga lo que diga Cristo vive en mí Cristo vive en mí así que yo voy a hacer otro ay no porque me gustó esta ideita voy a hacer otra uno para mi esposo y uno para mí y voy a hacer uno grande ponemos por el medio empujamos hay que salir al medio al medio, al medio al medio, al medio empujamos y recuerden los dos tornillos tienen que quedar ahí dentro le ponemos le ponemos la tapita que esto es lo que va a hacer que no empezamos y empezamos y empezamos y empezamos y empezamos ay Dios mío esto me gusta esto me gustó esto me gustó ahí llegó el tornillo así que ahí queda vamos para allá ok me olvidaba algo sabe que yo tengo estos palitos de bucheta que fue lo que le puse a la papa pero si miran estos son más finitos estos son los que yo voy a usar para esta papa porque en sí los otros son demasiado de grueso hay diferentes size ok miren esto ahora si puede abrir bien ahora si puede abrir bien el size es totalmente diferente así que vamos a usar vienen los cortitos también como estos cortitos realmente ustedes miren yo lo pongo aquí para que esté en el mismo medio lo voy empujando oiga mi pancho oiga mi pancho vamos a ver este vamos a ver si abre a ver este abre 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 ajá ahí está ok lo ponemos así ese salió ahí pina es que póngalo bien es que este este esta papa la piqué finita pero volvemos otra vez a la acción ajá ahí está ponemos y lo abrimos ok es que yo no me rindo no 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 te rindas igual no si yo le digo a ustedes que no se rinda es porque yo no me voy a rendir aguanto ahí ok y así lo vamos a llevar a freír y esta lo voy a hacer espiral así que yo voy a terminar con mi papita no yo creo que está bien tengo 6 esta lo quiero porque quiero hacer otra recetita ahí vamos hazla hazla estás loca por hacerla hazla hazla hagan lo que ustedes sientan en su corazón hagan lo que ustedes sientan en su corazón no se en la vida no se límite los límites a veces de la vida de nosotros no nos ponemos nosotros mismos nosotros como seres humanos ponemos nuestros límites no no deje que la vida le ponga límite solamente dios es que no ponemos nuestros límites nosotros tenemos un propósito en la vida y bueno para que es el mango no me va a pasar esto pero a mi me gusta así ustedes te lo hagan conocerle de la gala ahí llego ahí llego ahí llego yo lo que hago es que yo con la mano cuidado no se vaya a cortar con la mano voy empujando y ya sale ahí y ya ¡WALAAA! 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 le puedes poner el finito también no pero esto necesita el gordito y abre fácil fácil y sencillo yo tengo que invitar a mi pastor lo voy a hacer no va a tratar de hacer uno a mi hija para que se lo lleve para allá por vuelta hice cuatro tres de estos y cuatro de estos ahora si me voy voy a limpiar esto tenemos que ir a comprar pescadito porque les voy a decir algo me van a arreglar ¿sabes que ayer estaba lloviendo y se cayó el techo ya voy a estar enseñando lo que no tienen en TikTok yo lo tengo en TikTok pero lo que voy a estar enseñando en el video miren esto miren esto ay Dios mío así que voy a estar enseñando ahí y nos vemos voy a ir a comprar pescado ¿a dónde? a la playa nos vamos para ello como si esto lo ponemos en agua y lo hago con sal miren le voy a hacer una cosa por aquí usted le puede poner pedacitos de ay ay camaroncito ay me digo tú siempre con tus ideas ¿sabes qué? le podemos poner camaroncitos así y freírlos ay y vos tú y tus ideas nos vemos por eso no me quedo haciendo ideas nos vemos y hasta el próximo video bye bye ah pero antes de irme les voy a enseñar la parte del techo que se cayó que tengan un buen día no te olvides si llegaste hasta aquí y te gustó mi idea te gustó lo que hice regálame tu like por favor regálame tu like con tu like tú me animas me ayudas sabes que voy a viajar y necesito tu ayuda realmente la necesito así que mi gente en América julio me espera pero no julio el cantante nada el mes de julio nos vemos y hasta el próximo video cuando esté llegando los que me quieran ver me avisan bye bye bueno recuerden no lo boten nuestro palito de brucheta por el mismo rotito que lo sacamos y esta partecita primerita ahí la encajamos ahí empezamos y jalamos 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 wow ay mi madre me tendría que sacar una foto mientras más grande la papa un poco mejor pues yo voy a seguir ah le quería enseñar espérate yo quiero hacerle otra ok aquí tengo esta papa tengo dos palitos de brucheta esta es otra forma lo primero que le voy a cortar es aquí aquí y aquí recuerden esto lo vamos a usar para otra cosa vamos a cortarlo aquí vamos a cortar para que aquí quede un cuadradito para que quede bien ahí ok aquí está ¿ve? cortamos un cuadradito entonces vamos a poner nuestro palito de brucheta esta puede es más esta ya la puedo hacer vamos a ver vamos a ver la puedo hacer más finita voy a hacer dos ok vamos a coger nuestro vamos a cortar vamos a cortar vamos a cortar porque los palitos nos van a dejar que lleguen abajo ok ah perfecto tiene mucho espacio vamos a poner aquí ok ahora lo miramos y lo hacemos así a lo 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 vamos a ver miren esta miren esta entonces lo que tenemos que hacer le ponemos por aquí el palito si podemos conseguir el palito más finito que este yo tengo un palito más finito que este si no la papa deja la gordita como está bonita vamos a ponerlo por ahí con cuidadito por el medio pero en este lo piqué como muy entonces tengo que buscar un palito más finito un palito más finito porque tiene que haber dejado gordita como estaba anyway voy a buscar un palito más finito oye vieron que se me cayó el teléfono ay dios mío bueno yo les doy una clasecita y ustedes en su casa vuelven y digo ustedes son las reinas de su cocina ustedes hacen conforme a los deseos de su cocina de su corazón esta es la reina como decía elvin guisman mi militar ¿de cuál era mi novio que era militar? Alvin Guisman uh uh miren otra formita le ponemos el palito después lo viramos así que está bien chulis wow déjame hacer una gordita voy a hacer una gordita ¿sabes por qué? porque esa está como muy finita muy finita vamos a hacerla más gordita para poder poner el palito ok ok vamos a hacer por aquí vale como me queda esta ahora lo picamos y el otro güey vamos a ver ahí esta sí quedó perfecta o sea que si lo picamos más gordita vamos a poner el palito no se lo puse ni derecho pero no importa miren 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 ay y vos y vos esto fuiste a hacer invento con las papas sí hoy nos fuimos de papas inventosas de papas mira esta que bien quedó miren y es un palito como más finito ahí así tiene que quedar miren esto wow mientras tanto me enderezo un poquito esta la puede poner en unos palitos más finitos porque tengo brochita más finita así que ustedes me dicen cuál le gusta más si ésta déjame volverla a abrir la cerré cuál le gusta más también cuál le gusta más voy a hacer otra vez esta la meseral está así que mis amores voy a hacer dos papas de ese y las otras ya ustedes saben para otra cosa que la tengo así que yo regreso con lo que me intermensa dice que él quiere hacer uno así que quiero probar para ver lo que es que rico que rico bueno no 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 No, 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 no. No, 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 oh, my God. Yes, now you put the thing, this, hold the potato. As you hold the potato. And put it. Pull it? Now, no, 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 no. Now you try to be careful with your hand. Guys, you see. En el pan es muy grande. Ok, ok, ponlo ahí. Y luego... Abrelo. ¿Recuerdas lo que quieres hacer? La botella está lista. No te abres, solo te pones en la mitad de la misma caja. Y al final, te pones... No te pones en el final. No te pones en el final. Aquí. Sí, pero esto es... Puedes ponerlo en la mitad. En la mitad. Como este. ¿Ves? Ok. Ahora... Ponlo ahí. Un poco de arriba. 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 No, eso es. Oh, Dios mío. Mira esto. Prega un tío. Voy a tomar una foto. ¡Prega! Pero sé que mi esposa es muy bien. No. Es que es la misma. No, exacto. Es mismo. Wow, se ve lleno bien. Sí. Sí. Todo el mismo. Cuento de arriba. Vos hijos de arriba. Es esposa. Es esposa de botas. Es esposa de botas. Es como un Topo. Un poco de esa del Topo. Es como un Pinot. El Pinot. Sí. El árbol de Navidad. El botón de Navidad. Así que mis amores. Y yo tengo que hacer la foto también. Ok. le quita el palito, ¿sabes por qué? porque este sartén es muy pequeño y la papa estaba muy grande pero está tostadita como quiera, miren, miren que bonita yo la voy a poner en un papel y yo voy a prender la suelta para que vean miraron mis amores, están tostaditas ya tostaditas y se ven bien chulas pero mi marido está trabajando, me voy a quitar el palito mi marido está trabajando, me enseñan a que está mejor ok, así queda, es bien que chula wow, 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 yo me voy a servir para que ustedes vean mi plato mis amores, miren quien está aquí, está David David está comiendo, miren, la piña con coco, arroz, con habichuelas, ensalada ella comió el pollo, tiene juguito ese es el segundo plato, that's the second plate he eats, the second one ahí está Johanna, Johanna, how do you like the Johanna tiene pescado, arroz, aguacate, ensalada you like the potatoes ella está curiosa con la papa, como la dicen ¿sabes cómo tú hiciste esa papa? le voy a enseñar a mi papa, pero no me deja ok, ahí está mi plato, mis dos papas, mi pescado, mi arroz, mi chorro, mi ensalada, mi bac, mi abocaro miren esto miren qué bolita que dan esas papas mi teléfono, no estoy usando, estoy usando la tableta porque mi teléfono está bajando unos programas a la computadora por eso estoy usando la tableta miren esto ay no, 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 esto está de show ay no esto está de show Johanna está con el hello de ella Johanna, está pe sí, Johanna mira Johanna, está pe Johanna y el David que ya comió, sumió dos platos de arroz ya no me toca a mí ahora me toca a mí comerme esta comidita bendecida gracias padre en el nombre de Cristo Jesús amén y amén nos vemos ahorita, bye bye chau chau